Epicuro divide las necesidades de la humanidad en tres clases, y la división realizada por este gran profesor de la felicidad es verdadera y fina. En primer lugar, están las necesidades naturales y necesarias, las que cuando no se satisfacen producen dolor, el alimento y el vestido, victus e amictus, necesidades que pueden satisfacerse fácilmente. En segundo lugar, están las necesidades naturales, pero no necesarias, como la satisfacción sexual. Debo añadir, sin embargo, que en el informe de Diógenes Laercio, Epicuro no menciona a cuál de los sentidos se refiere, de modo que en este punto mi exposición de su doctrina es algo más definida y exacta que la original. Esta necesidad es más difícil de satisfacer. La tercera clase consiste en necesidades que no son naturales ni necesarias. La necesidad de lujo y de abundancia, de espectáculo y de esplendor, que nunca llegan a su fin y son muy difíciles de satisfacer. Es complejo, si no imposible, definir los límites de la razón que deben imponer al deseo de riqueza. Porque no hay una cantidad absoluta o definida de riqueza que satisfaga al hombre. La cantidad es siempre relativa, es decir, sólo la que mantenga la proporción entre lo que quiere y lo que obtiene. Porque medir la felicidad de un hombre sólo por lo que obtiene y no también por lo que espera obtener es tan inútil como tratar de expresar una función que tenga numerador, pero no denominador. El hombre nunca siente la pérdida de cosas que no se le ocurre demandar. Es igual de feliz sin ellas, mientras que otro, que puede tener cien veces más, se siente miserable porque no tiene la única cosa que desea. Cada hombre tiene un horizonte propio y esperará tanto como crea que es posible obtener. Si un objeto dentro de su horizonte parece ser factible conseguirlo, es feliz. Pero si las dificultades se interponen en el camino, es miserable. Lo que está más allá de su horizonte no tiene ningún efecto sobre él. Así es que las vastas posesiones de los ricos no agitan a los pobres, y a la inversa, que un hombre rico no se consuela con toda su riqueza por el fracaso de sus esperanzas. Las riquezas, se puede decir, son como el agua del mar. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. Y lo mismo ocurre con la fama. La pérdida de la riqueza y la prosperidad deja a un hombre, tan pronto como los primeros dolores han pasado, en el mismo temperamento habitual que antes. Y la razón de esto es que apenas el destino disminuye la cantidad de sus posesiones. El mismo reduce inmediatamente la cantidad de sus demandas, pero cuando la desgracia se abate sobre nosotros, reducir la cantidad de nuestras pretensiones es justamente lo más doloroso. Una vez que lo hemos hecho, el dolor se hace cada vez menor, y no se siente más. Como una vieja herida que ha sanado. A la inversa, cuando nos ocurre una buena fortuna, nuestras pretensiones son cada vez más elevadas, ya que no hay nada que las regule. Es en esta sensación de expansión donde reside el placer. Pero no dura más que el proceso mismo, y cuando la expansión es completa, el deleite cesa. Nos hemos acostumbrado al aumento de nuestras pretensiones. Y consecuentemente, somos indiferentes a la cantidad de riqueza que la satisface. Hay un pasaje en la odisea que ilustra esta verdad, del que puedo citar las dos últimas líneas. Los pensamientos del hombre que habita la tierra son como el día que le concede el padre de los dioses y de los hombres. El descontento surge de un esfuerzo constante por aumentar la cantidad de nuestras demandas. Cuando somos impotentes para aumentar la cantidad que la satisfaga. Cuando consideramos cuán llena de necesidades está la raza humana, como toda su existencia se basa en ellas, no es motivo de sorpresa que la riqueza sea tenida en alta estima. Es más, en mayor honor. Que cualquier otra cosa en el mundo. Ni debemos asombrarnos de que la ganancia se convierte en el único bien de la vida y que todo lo que no conduce a ella sea apartado o arrojado a la borda. La filosofía, por ejemplo, por aquellos que la profesan. A menudo se reprocha a la gente que desea el dinero por encima de todas las cosas y que lo ama más que cualquier otra cosa. Pero es natural e incluso inevitable que la gente ame aquello que, como un infatigable proteo, está dispuesto a tomar la forma del objeto actual de nuestros deseos o nuestras necesidades tan diversas. Todo lo demás sólo puede satisfacer un deseo, una necesidad. La comida es buena sólo si se tiene hambre. El vino si se disfruta de él. Los medicamentos si se está enfermo. Las pieles para el invierno. El amor para la juventud. Etcétera. Todos ellos son sólo relativamente buenos. Griego, agata prosti. Sólo el dinero es absolutamente bueno porque no es sólo una satisfacción concreta de una necesidad en particular. Es una satisfacción abstracta de todas. Si un hombre tiene una fortuna independiente, debe considerarla como un baluarte contra los muchos males y desgracias que puede encontrar. No debe considerarla como si le diera permiso para obtener el placer que pueda del mundo o como si le obligara a gastarla de esta manera. Las personas que no nacen con una fortuna, sino que terminan haciéndola grande mediante el ejercicio de cualquier talento que posean, casi siempre llegan a pensar que sus talentos son su capital y que el dinero que han ganado no es más que el interés sobre él. No guardan una parte de sus ganancias para formar un capital duradero, sino que gastan en la misma medida que lo han ganado. En consecuencia, a menudo caen en la pobreza, sus ganancias disminuyen o se acaban por completo. Ya sea porque su talento se agota al volverse anticuado, como por ejemplo sucede a menudo en el caso de las bellas artes. O bien porque era válido solo bajo una conjunción especial de circunstancias que ahora ha desaparecido. No hay nada que impida a los que viven del trabajo común de sus manos tratar sus ganancias de esa manera si lo desean. Porque su tipo de habilidad no es probable que desaparezca. O si lo hace, puede ser reemplazada por la de sus compañeros de trabajo. Además, el tipo de trabajo que hacen siempre está en demanda. En virtud de ello lo que dice el proverbio alemán, un oficio útil es una mina de oro. Pero en el caso de los artistas y profesionales de todo tipo, el caso es muy diferente. Y esa es la razón por la que están bien pagados. Deberían formar un capital con sus ganancias, pero las consideran imprudentes como simples intereses y terminan en ruina. En cambio, las personas que heredan una fortuna distinguen entre capital e intereses, y la mayoría de ellas tratan de asegurar su capital y no los hipotecarán en ningún caso. Hasta conservarán al menos una octava parte de sus intereses para hacer frente a futuras contingencias. Así, la mayoría mantiene su posición. Estas pocas observaciones sobre el capital y el interés no son aplicables a la vida comercial, ya que los comerciantes consideran el dinero sólo como un medio para obtener más ganancias. Al igual que un obrero considera sus herramientas, por lo tanto, incluso su capital ha sido enteramente el resultado de sus propios esfuerzos. Tratan de preservarlo y aumentarlo utilizándolo. En consecuencia, la riqueza es habitual en esta clase más que en ninguna otra. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Aufiblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.